O sea, ya tengo la pareja de Sorcerers y proyección de Void, eh Parece que quieren darnos un camino, ¿no? A ver si nos dan rapidito la Caixa también Me gusta como está este set, chicos Set buenísimo para aquel que no haya jugado nunca O aquel que quiera volver a jugar Tenemos una proyección de partida brutal Vale, fíjate, eh Hostias, hostias Chicos, repito, si ya con Legendary 3 regalo 10 subs Y estamos muy cerca, eh, de conseguirlo Tampoco quiero yo ahora mismo retrasarme mucho Hostias 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 A ver, ¿qué tenemos? Glass Industries, cuando buildeas ítems ganas oro Me gusta Ionia En principio de cada stage ganas un campeón que fits en your team Me gusta Y Demacia Todas las unidades son más grandes y tienen bonus de vida Me gusta Ionia, eh Me gusta bastante Todos queremos esto, la verdad, eh Que nos vayan dando cosas que necesitemos, ¿no? Que nos lo pongan fácil Bueno, pues nada, vamos a ver Dos segundos tendremos ya la elección que definitivamente es a Ionia Porque es lo que hemos pedido todos Carruseles rositas Y que empiece la fiesta, eh Que empiece la fiesta Nos dan un Malzahar Quieren que juguemos Void Sorcerers son bastante pochos O por lo menos yo no lo sé jugar Void está interesante, eh Vamos a ver que nos van dando Chicos Bienvenidos a los que vais entrando Se oye bien, se oye bajo Se oye correcto Voy a subir un poco el volumen yo personal Oh O sea, ya tengo la pareja de Sorcerers y prisión de Void, eh Parece que quieren darnos un camino, ¿no? ¿Y a cuánto es esto? Al principio de cada stage O sea, en la 2-1 nos darán cositas, ¿no? Oye, esto... Cuidado, eh Voy a coger esto que es Bruiser Quizá es Renekton por Viego, no lo sé Bueno, ahora lo vamos viendo Vamos a ver las proyecciones De momento nadie con Voids, como es lógico Vamos a ver si le damos un poquito al PB Sí, sí, sí Posible Sojin Para Velkov ¿Velkov Sojin será Ward? No lo sé ¡Hostias! Pues nada, tenemos los Voids Vamos a coger esto Este es Bruiser Este sería mi siguiente upgrade El Renekton al 2 Podríamos hacer un reroll incluso de costes 1 Que nunca lo he probado Claro, costes 1 sería con Malzahar, con Chugat Y con el... bueno, también coste 2 el Kasadin Y luego podríamos meter Renekton Y Orianas ¿Vale? Ese sería el reroll que buscaríamos Lo quiero... hostias, otro Velkov Esto es muy duro, eh La Static me gusta aquí Llega Urf y nos regala Ah, claro Que tengo esta... se me había olvidado que he cogido esta ¿Qué coño era esto, tío? Vale, nos da un emblema random y un Reforger Claro, pero es que este da un emblema terrible, ¿sabes? No me gusta, tío, eso Consiste en si buscamos la winning Vamos a intentarlo, chicos Claro, pero yo ahora... ¿Qué me das? ¿Qué me das? Un Kasadin, eh Vale, creo que es vender algo Y subir Y meter Bruiser Y ahora me hago un Static aquí, eh, creo ¿Hago un Static? ¿O hago Shogging? Nada, hago un Static 100% Aquí Venga, vamos a ver Urf es el que da emblema Sí, sí Nada, lo tengo que cambiar Se me ha olvidado cambiar Prefiero Lee Sin, yo Bueno, vamos a ver ¿Son todos los personajes sin skin este set? Sí Yo creo que es mejor en general Porque es como más fácil enterarse lo que estás haciendo y demás, eh ¿El huevo de Void no es tunear? ¿No es mejor en front? Sí, sí, ahora lo posiciono Que no me ha dado tiempo Vale, y aquí me estás dando Eh, Void Bruiser Nada, yo creo que esto es literalmente Eh, irme, ¿no? O sea, esto ya no vamos a buscar el Red Roll nunca Venga, vamos en frontlane Yo creo que esto es irse, ¿no? Dejamos pareja de Bruiser, Void Pareja de Sorters Nos quedamos el Kasadin aquí Me gusta, me gusta esto, chicos ¿Qué tal? Bienvenidos ¿Cómo estáis? ¿Qué decís? ¿Habéis probado ya el PBE o no? Tienes los 5 ya Pero es que son 6 Son 6 Void es Eh, 3, 6 y 8 ¿Vale? Por lo cual Eh, hay que esperar a tener la Kai'Sa Para tener el Leraldo En vez del El bichito ese ¿Y este qué le pasa? ¿No ha metido campeones o qué? Estamos jugando Void a Consistency ¿Vale? Necesito sacar cosas al 2 Es muy importante sacar ese Bueno, ese Velcro sería un High Roll Pero el Chogaz al 2 sería bastante importante Y ya el Timo Ah, por el Multicaster Claro, de hecho ahora mismo es worth meterlo Si Timo por algo Ok Me das cositas, eh Estoy a punto de upgradear Hacemos pre-level Y habría que ganar esta ronda Puedo subir de nivel ya directamente Pero creo que no es worth, eh Porque tendría que vender algo interesante Qué pena, ¿no? Tener literalmente 4 parejas de Voids 2 Belcots 2 Malzahars 2 Chogaz Y 2 Kasadins Es una pena Pero bueno El juego nos lo quiere poner difícil Vale, pues ahora tenemos que ganar Claro, contra este no gano, por ejemplo Estamos jugando Consistency, brother Espero que me toque una mesa floja ahora, eh Mmm... Bueno, va a estar justa esta Pero creo que la gano, eh Creo que sí Paso rápido a esa Poppy Creo que podemos ganar, eh Vamos a ver La Static aquí me ayuda mucho Uf, va a estar muy justo esto, eh Vale, accedemos a Backlink Vale, 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 vale Han caído más rápido Me ponen cola de 35 horas Lamentable Lamentable Vale, ahora hay que sacar upgrades Y meter al Teemo, ¿ok? Vale, aquí posible Tenemos una espada Gunblade sería bueno Eh... Arco Curvo no estaría mal Estoy pensando, a ver El AP no estaría mal tampoco Vale, voy a coger la lágrima Entonces Posible Shogin Shogin Belkoth es worth Shogin Belkoth y que lo herede Kaisa todo Puede ser, eh Puede ser Kaisa Shogin es buena Es buena, verdad Ah, pues sí, sí, sí Claro, claro, claro Me estás haciendo esto Eh... Sí Esto se va Y la pena No poder meter al Khazadin Esto realmente Será mejor Pierdo Bruiser Pero es un señor al 2, eh Claro Incluso mejor que esto, eh Lo dejamos así Perdemos Sorcerer Pero creo que nos da igual No es un Belkoth al 2 al final Creo que esta es mi mesa más fuerte La mejor frontline que puedo tener Y un Belkoth al 2 con multicaster Un coste 3 al 2 Muy temprano El knockout ahí que afecta a 3 unidades Habrá que estar muy pendientes De separar la frontline En este Contra Voids y demás Vale Tenemos que ir aprendiendo, chicos Este va muy fuerte, eh Con el Malzahar al 2 Pero claro Yo tengo un Belkoth al 2 con Con multicast, ¿no? Eh, si queréis Vemos lo que hace esto Básicamente Castean su habilidad Una vez más En este caso Y el bonus Tiene 50% de efectividad reducida ¿Vale? Es decir Hace la mitad de daño O lo que sea ¿Vale? Bueno Pues bastante bien Oye Claro, ahora me estás dando esto El Kassaddy lo voy a valorar una vez más Subir no me interesa Por cierto Como habéis visto Ahora cuesta más oro Subir de nivel Eso está bien Porque recibes más oro De aumentos Y cositas varias ¿Vale? Vale Esta persona Ha agrupado absolutamente a todos Evita el knockout De mi frontline Eso está bastante bien Eso no me parece troll He posicionado en una fila más atrás Para evitar el knockout Tío de Void O sea Creo que es interesante eso O sea Vamos a ver un montón de estrategias nuevas De posicionamiento Sinceramente Bueno Mantenemos consistency A winning ¿Vale? Esto significa 6 de oro Y 6 de oro 12 de oro ¿No? Efectivamente O sea Es una puta barbaridad Ahora mismo Vamos a ir cogiendo absolutamente todo Una economía loca Y poco más A seguir A seguir así A seguir así Lo malo es que Chobaz Citar acumulaciones Si no crezca Eh sí Chobaz acumula Crecer No sé si crece La verdad No lo he leído exactamente Eh sí Gana 45 máximo de vida Lo que no sé si Amuenta de tamaño también Pues no lo pone Puede ser que no Vale Ahí pegamos con multicast Y Shogin es como muy gold ¿No? Zona es multicast También ¿Cuál es el cuarto multicast? Eh La talilla La talilla O sea Sería Dos extra cast Es una puta barbaridad Morelo es bueno Porque luego Caixa Eh Lo aplica Y tal ¿Sabes? ¿Queremos morelo? Yo creo que no ¿No? Vale Bueno aquí hay que subir Para mantener la winning Metemos el sorcerer Estamos dando a nuestro Belkoth 25 de poder de habilidad Y 10% de vida máxima ¿Cómo? Ah vale 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 En base al 10% De la vida máxima Vale 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 Vamos a ver a que nos enfrentamos A mira el 2 Coste 1 Ahora mismo Estamos bien Estamos bien En general O sea Hay que mantener la winning Como sea Swing al 2 En frontline Fíjate Es que Sona Igualmente Vaya fichón Sona Vaya fichote Vale Estupendo Big crack bag Big crack bag Te da 2 componentes Random 12 de oro Y un reforger Me gusta Me gusta Me gusta Bastante Solo por el oro Ya merece la pena Uy Es muy bueno Esto eh Es muy bueno Esto eh O sea Le voy a hacer Directamente Un arcángel A este Tío Y puedo Reforjar la espada Incluso O vale Está bien No vamos a hacer El céfiro Subir de nivel Ahora mismo No me interesa Y yo creo Que me puedo Quedar así Creo que Sona Debe estar Esquinada Podemos separar Tímidamente La frontline Algo así Me gusta más Esto vale Y en principio Esta mesa Debería ser Suficientemente fuerte Como para ganar A todos Este Jhin Es un coste 1 Ahora Está fuerte Venga Vamos a ir viendo Chicos Lo que nos van dando En principio Hay que intentar Mantener la winning En la media De lo posible Ese Belkov Va a ir escalando Su daño Está muy bien Tenemos 5 void A ver si nos dan Rapidito la caixa También Pero en principio Se trata de seguir Manteniendo la winning Y ya vemos Como ajustamos Luego el late Me gusta Me gusta Como está este set Chicos Doble a felios Me podrían haber dado Doble caixa Aquí en vez de doble a felios Pero bueno Fijaos que para subir Al 7 son 42 de oro Ahora Pero claro Ya habéis visto Que hay muchos aumentos Que te dan un montón De oro Ahora mismo Vale Subir aquí Me interesa Que podría meter Si subo Absolutamente Nada Por cierto Se sube la siguiente ronda Para subir a tempo O no Estamos en pares Esta ronda Sería Ahora ya en la 3-2 No cierras bien Hay que subir en la 3-1 A la 3-3 También es Más intuitivo Este tío va fuerte Con la tristana Al 3 Y una frontlane Bastante Bastante golosa Pero le vamos a pinchar Chicos Creo Son haciendo grandes cosas Menos daño Grandes cosas Oye Si le pinchamos Si le pinchamos Me gusta Seguimos aprendiendo Chicos Del nuevo set Set buenísimo Para aquel que no haya jugado nunca O aquel que quiera Volver a jugar Después de muchos sets Sin jugar Vale Busco chispa Ah no Chispa Iónica no Busco ítem de frontlane Vale Buscamos una Warmog Buscamos una Una armadura Ok Ahora mismo Sería el cinturón No me quiten El cinturón Por favor Cinturón o arco Sería Venga Está bien El cinturón es bueno Venimos del cinturón Probablemente Al Chogat Porque se aprovecha Cuanta más vida tiene Más daño hace Aunque me da un poquito Igual Vale Aquí me veo obligado A subir Para mantener la winning Aprovecho el multicast Aquí Podría intentar Meter bastión O cosas así Eh No sé si esto es aquí Muy bien De momento lo vamos a poner Luego ya decidiré Vale Y este sería El cuarto multicast Que ahora mismo Podría cambiarse por algo Porque yo no quiero quitar A este cerdo Tíos Voy a probar así Con cuatro multicast Vale Entonces ahora cada uno Gracias Rebu Muchas gracias Tío Bienvenido Ahora cada uno Va a castear Tres veces su habilidad Vale Los multicast Claro No sé si tengo suficiente Frontlane Hostia Que asco Que asco Pues no sé No sé No sé Bueno Supongo que estoy bien Cuatro multicaster Esto es muy bueno Ya que me había quedado Con poca frontlane Dos sound Épicos Tío Aquí podríamos hacer Una transición O es que sería Algo muy agresivo Nada No creo que sea Word Pero son además Unidades de AD Claro O sea No, no, no No vamos a transicionar Vale Pues tenemos Talilla multicaster Vamos a ver multicaster Tenemos los cuatro Ahora mismo Dos extra cast Uff Eso tiene que ser god Eso tiene que ser god Vale Vamos a ver Este señor Que está jugando Con seis de mafia Y la frontlane Al dos Incluido el Garen El coste tres Bueno Se nos va a morir Vale Ha muerto primero uno suyo Me queda el chogaz Ahí zona con el doble multicast Es una locura El doble multicast El problema es que este tío Tiene muy buenos ítems Aún así creo que le ganamos Y así es Venga Mantenemos la winning Con consistency 46 dólares 7 Tengo una economía Enferma Chicos Y tenemos a Fred George Breezer A Sejuani Sejuani Que a mí no sé qué me dijo Nada No es tan buena Pero yo creo que sí lo es Yo creo que sí lo es Tenemos una proyección De partida brutal A ver si la podemos mantener Y a ver también El siguiente aumento El de la 4-2 Esto vamos a vender Ahí nos dan más voids Y esto lo vamos a vender 70 de oro Vale Fíjate Hostias Hostias Vale ¿Cómo ejecuto esto? Supongo que aquí se va esto ya Entra 100% esto Vale Y tenemos Kai'Sa también O sea Realmente tengo 7 voids Ahora mismo 6 voids Tengo una mesa De la hostia Tío Creo que subo Y meto algo más A lo mejor otro Kasadin Para mantener la winning Kai'Sa es god También Kai'Sa es god También Vale Yo creo que esto Ya no va a entrar Nunca Esto no va a entrar Nunca Y si gano Hago 30 Vale chicos Venga Buen trabajo de zona Con el doble casteo El heraldo está hostigando La backlane Consigue acabar con su carry Mi chogaz está completamente OP aguantando Ahí con la warmo Y haciendo algo de daño Y velvet que empieza a pinchar Cuidadito ¿Quién es este? El heraldo 3.600 de daño Vale 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 Me gusta lo que veo Chicos Me gusta lo que veo ¿Qué me estás dando? Final Graf Gana 2 componentes random 18 de oro Y un remover Me gusta el remover Porque a lo mejor Quiero pasar estos ítems A Kaiser 2 Pero no quiero vender al velco Vale Tenemos social distancing 2 Las unidades que empiezan el combate Sin aliados adyacentes Ganan daño Vale Esto me gusta Distanciamiento social Me descojono Y tenemos sorcerer Vamos a rolear cosas Kid from the fallen Y Vale Voy a coger esto 100% Hostias Oye Está pasando esta partida Y dos componentes random Vale Me gusta la gun blaze Creo que me gusta esto Sinceramente Me gusta lo que está pasando esta partida Chicos Me gusta lo que está pasando esta partida Vamos a valorar cosas Tenemos doble velvet ¿Eh? Tenemos doble velvet Waze creer esto hubiera sido guapo Pero no nos lo han dado Así que simplemente aceptamos Ese aumento Vale Zona ahí con el multicast Perfecto Vale Pensad que en el late Velco ya no va a ser el protagonista Le vamos a pasar esos ítems A otras unidades ¿Vale? Y podremos vender a Zona Y meter otra cosa más OP ¿Vale? Como un por ejemplo Un A Casante ¿Vale? Que nos da la bastión Que está OP O algo así ¿Vale? Este no lo vamos ni a valorar Seguimos con la consistency Nos estamos yendo al 9 Porque nos la pela absolutamente todo Tenemos 100 de vida Y tenemos 6 voids Vamos mamadísimos chicos Vamos mamadísimos También valoramos el Yasuo ¿Por qué? Porque con esta señora Nos da challenger ¿Ok? Como el otro challenger Eh Que nos puede interesar ¿Vale? Eh Esto es mejor Puede ser Puede ser Vamos a hacer así Puede ser mejor ¿Eh? La zona te sobra En absoluto La zona ahora mismo Me da multicaster Es muy importante Ya que mi Mi carry es un multicaster ¿Vale? Entonces es como Interesante tenerla Luego en el late La Evidentemente la La mandamos a paseo ¿No? Pero en este caso Como veis Está todo bastante bien Vale Vamos a acceder a los carries Aquí Me está gustando Void chicos Una sinergia Bastante fácil De interpretar ¿Eh? Bastante fácil De interpretar Chicos Vale A ver que tenemos En el carrusel Un casante Un casante No creo que nos dejen El casante ¿No? No creo que nos dejen El casante Encima tenemos un remover Que podemos cambiar Los ítems de tanque Y demás Casante nos cae Bastante bien Bueno Vamos a ver En cualquier caso Tenemos una predicción De partida Brutal Vamos a ver Si nos dejan Ese casante Y si no coger Algún ítem Defensivo No nos lo van a dejar Voy a coger la armadura Entonces Vale chicos Venga Bienvenidos a los que vais entrando ¿Cómo estáis? ¿Qué tal Luisillo? Cochino Vale Segunda Caixa Aquí no hace falta Subir de nivel Set se va a ir No necesito cambiar Ítems A nadie No voy a rolear Porque me estoy yendo Al 9 Y me la pela Velvet está haciendo algo Pregunta seria Ahí Velvet ¿Qué te está pasando? Vale ¿Cómo funciona Velvet? Vamos a estudiarla ¿Vale? Lash out At the lowest health Enemy in range Vale Seis veces Vale Déjame un momento No me quites la descripción Mientras estoy estudiando Por favor Vale Lash hace 84 años físico Y 2% de la vida máxima Como daño verdadero ¿Vale? O sea Tenemos que poner velocidad de ataque Básicamente Esta Velvet ¿Vale? Velocidad de ataque Y supervivencia Eso es lo que debemos hacer ¿Vale? Por eso el ítem de la Gumbly Está bien Sería mejor un Hand of Justice Creo ¿Voy a perder esto? Pregunta seria No creo ¿No? Nah Nah Es broma Es broma Vale 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 Importante mantener la winning Porque es mucho oro cada ronda Chicos Caixa 2 Bien Aquí ya Nos interesa 100% Hay un Challenger aquí Si Nos interesa 100% Esto Me van a hacer vender esto Eh chicos Me la pela Esto aquí Y claro Caixa como va a trabajar Escalando ¿No? Pues venga Escalame todo Escalame todo bebé Vamos subiendo Demacia Sorcerer No está mal Bueno ¿Qué he hecho ahora? Básicamente he metido Challengers ¿Ok? He quitado Mis Multicast Y lo he subido a una épica El 2 Y le he metido Challenger ¿Esto que va a hacer? Pues que Caixa se vuelva a Jesucristo ¿Vale? Y Caixa Sojin es muy worth Porque va escalando cada vez los ticks Ok Ahora lo vais a ver No es como la Caixa del set pasado ¿Vale? Del set 8 Mira Accediendo a Buckling Ya son 5000 de daño para Caixa Mirad como ha cambiado todo Y mirad este tercer casteo Chicos Mirad todas las unidades No Pero Caixa Un crítico ahí Algo No me jodas La winning Hombre Los 100 de vida Se quedó a las puertas Vale Metemos un Challenger mejor En este caso esto es mejor Y podemos subir de nivel Estamos jugando a nivel 9 Con 50 de oro en la 4-7 En la 4-7 Chicos O sea Puedo sacar legendarias al 3 Esta partida Yo creo Yo creo que Si Mira Si gano la partida top 1 Regalo una sub Si saco una legendaria al 3 Regalo 10 subs ¿Eh? Si saco una legendaria al 3 Regalo 10 subs Una posible Iónica Que no nos Vale, vale Me gustan los ítems de AP Vale Vamos a ver que nos van dando Vamos a valorar todo ¡Ah! ¡Claro! Esto ha hecho que me den una Velvet al 2 ¡Su puta madre! Vale ¿Cómo escalamos esto? Hemos dicho velocidad de ataque Buah Es que no tengo velocidad de ataque Para esta señora Casante Vamos a meter por esto Mucho mejor Vale ¿Qué ítems hago en Velvet, chicos? Pues es Bueno Creo que es QS Y el último ítem ya lo haré Esto es bueno Y puedo hacer aquí esto De momento ¿Qué vale? Pasamos esos ítems al Casante Al 2 ¿Vale? ¡Oh! Pues tenemos Velvet al 2 De momento El QS Es el mejor ítem Que le he podido hacer Se me queda descolgado una AP Pero no pasa nada Velvet parece que no pincha tanto ¿Eh? Le falta algo a esta Velvet Ah, sí Ya empieza a pinchar Vale Ya empieza sus tímidos pinchazos Ya Con 3500 de daño Le hace falta un poco más de curación O quizá no Sí, sí Se nos ha muerto Buen trabajo de Kai'Sa Finalmente Contra un Casante al 2 Kai'Sa 11400 de daño Para el que no confía en ella Cuidado con Kai'Sa Vale Vamos a seguir roleando Por encima de 50 de oro Tenemos doble Kasadin ahí No me gusta eso Noxus Bruiser Es que me estás jodiendo Me estás jodiendo ¿Y esto por Kasadin? No sé No sé Me estás jodiendo Vale Estoy valorando posibilidades Chicos Quiero darle un paso adelante A Velvet creo Vale Me gusta Me gusta lo que llevo Chicos Me gusta lo que llevo Porque si es que es quitar A lo mejor 6 Voids Gracias tío Targaryen Muchas gracias brother De vuelta por acá Después de que iniciaras Hace años En esta plataforma Grande Manute Muchísimas gracias Por tu apoyo Ah Que pena tío Que pena Muchas gracias tío Bienvenidos Tienes dos casas Sí, sí Lo sé Lo sé Esto puede ser también Hay muchas cosas Que quiero probar Vale Estoy viendo a ver Que puedo llevar Vale Quiero probar esto Por encima de Sorcerer Sí, por encima de Sorcerer Fuera vosotras Fuera vosotros Valoro la posibilidad De llevar esto Vale ¿Qué es lo que hace Esta persona? Para empezar Da Wanderer Vale Que los hechizos De Rise Cambian Depende de la región Ok Esto es importante Aquí en este caso Lo que hace es No sé lo que hace Voy a tener que leer Creo un portal Que Que afecta A las 7 unidades Más cercanas Los aliados ganan 60% de velocidad De ataque por 4 segundos Me gusta Me gusta Me gusta Es como un Rise Support Vale Pues habría que ponerle Un Shogin Por lo que veo Es como un Rise Support Me gusta Me gusta bastante Vale Doble Wanderer Sería muy god Además está en un casante Voy a intentar coger Ese casante Vale Voy a intentar coger Ese casante Hijo de puta Pues 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 Encima me quitan esto Vale Pues Item de Front Le voy a coger Diego Vale Dejadme leer esto Un poco más Ok Casante por aquí Bien Vamos a poner esto aquí Supongo que debo Rolear un poquito Tampoco mucho Puede ser Kai'Sa 3 También No más Vale Este va a entrar Es mejor esto Porque pierdo Bastión Fuera Heimer Dinger No va a entrar Heimer Vale Vamos a poner esto Algo así Vale Igual Es que no quiero Rolear mucho Pero ya Nos pueden empezar A penalizar Vale Quiero intentar sacar Legendarios al 3 Una pena No podemos sacar El Nashor Esta partida Porque no podemos Hacer los 8 voids Pero da igual Necesitaríamos Un emblema Para eso Pero no pasa nada Vale Ahí este nos va a pinchar Chicos Creo Y hay que empezar A ajustar la mesa Necesitamos el casante Al 2 Claro Este tío Con el Super Azir Este Azir Que nos recuerda Al Azir Este de Desierto Era 7000 de daño Tíos Está al 1 Vale Le quedan 4 rondas A la partida Vamos a quedarnos Esta ronda así Y después Yo creo que en la 6-1 Vamos a rolear Absolutamente todo Vale Me da exactamente igual Perder o ganar Esta ronda Me da exactamente igual Perder o ganar Esta ronda Vamos a intentarlo así Creo que voy a cambiar Esto al casante ya En plan 100% Vale Vamos a ponérselo A él Hay que subirlo Al 2 Vale Dame un segundo Ok No de momento No estamos teniendo Tanta tanta suerte Con las legendarias Para haber estado Al 9 desde hace un rato Ya A raíz hay que ponerle Cerca de los carries Vale Eso es algo que acabo De caer Ay me han matado A Kaisa Que hijos de puta Algo Creo que es el casante Enemigo Me ha mandado el heraldo Fuera del mapa Tipo Lee Sin Es como el Lee Sin de Snoody Es como el Lee Sin de Snoody Esto eh La madre que me parió Bueno creo que gano igual Porque Velvet hace cosas ¿No? Y Velvet definitivamente Necesita mucha velocidad De ataque Oye ¿Quién es casante? 4000 de daño verdadero Echando gente del mal Del tablero eh Me gusta Me gusta Vale Esta vamos a dar un paso adelante Rice tiene que ir en torno A nuestros carries Ok Con lo cual le vamos a posicionar ahí Este se puede quedar aquí Y en principio estamos bien Roleamos por encima de 50 Y ahora chequeamos gente Con legendarias Esto podríamos jugarlo Llegar a jugarlo Pero creo que no nos va a interesar ¿No? Lo puedo valorar Por si nos la regalan 4 rondas 3 rondas Nos queda más o menos Aquí un poco de pasta Caes a 6 No creo que esto sea Caes al 3 O Velvet Cuidado Velvet Cuidado Velvet ¿Qué quieres? ¿Cómo? Esto lo voy a valorar Vale No voy a valorar esto Un momentito Esto es una Guinso Para 100% Para Velvet 100% amigos Voy a bajar un poco más Hostias Voy a quitar la predicción de Aris Vale Cuidado porque podemos estar hablando Chicos Tranquilamente De una Velvet al 3 No creo que saque una legendaria al 3 Pero es que Caes al 3 También la tengo casi Cuidado Cuidado Bueno Vamos a ver Caes haciendo un gran trabajo Caes necesita un poco de curación Creo Caes con curación Puede ser algo bastante inmortal O sea Yo le haría una Guinso Un Sojin Y de tercer ítem a Caes Le haría un Sable Pistola Chicos Creo que con eso puede ser una locura Creo que con eso puede ser una locura Chicos Repito Si ya con Legendaria al 3 Regalo 10 subs Y estamos muy cerca De conseguirlo A ver No A que somos solo 2 26 de vida le quedan Vale Vamos bajando un poquito Tampoco quiero yo Ahora mismo retrasarme mucho Hostias 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 Vale 30 ¿Qué hago? Espero Sigo Vale Voy a quitar la posibilidad de estos Me quedo con las Caesas Y las Velvets Hostias Tío Hostias Vale Me quedan dos rondas Esta y la siguiente Vamos a ver Tienen a cir al 2 ya Cuidado porque podría ser duro Caesas que no pega tanto de inicio ya El problema es el casante ese Tenemos que mover el huevo de sitio Creo Porque nos va a acabar echando el heraldo A tomar por el culo Igualmente Velvets con la Guinso Cambia todo Velvets con la Guinso Mirad el cambio que ha hecho Al coger reset Vale Nos matan Nos matan Estamos obligados a mejorar la mesa Chicos Esto me gusta Vale El Rise lo podríamos vender Si necesitamos relear más Tenemos 50 de vida Vale Nos ha gustado perder esto Hostias Vale Voy a bajar Voy a bajar Chicos Esto es muy bueno Vale Puedo esperar Tengo 50 de vida Vale Voy a esperar Espero No creo que le mate No le voy a matar todo Vale Hay que mover el huevito Esto es muy importante Tenemos el Yasuo al 2 La Velvets pinchuda Pero no mucho Vale Hay que mover esto El Casante 2 es muy god Ahora mismo Vale Vamos a dejar esto así Como me gustaría Esa Kaisa Como me gustaría Esa Kaisa al 3 Como me gustaría Esa Velvets al 3 Chicos Que hará Velvets al 3 Tengo muchas ganas De verlo La verdad Tengo muchas ganas De verlo Vale Aquí de momento El Casante Está haciendo Auténticas maravillas El no capa Aquí al Hostias No Nos van a matar Vale Pero tenemos vida Oye Estamos obligados A sacar una Legendaria Al 3 O una Epic Al 3 Esto me gusta Y Raiz Ha hecho un buen trabajo Pero como que no tanto No sé hasta que punto Raiz Está teniendo impacto Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí Giant Slayer Hostia Pues no lo sé Sorcerer Bueno Vamos a ver Chicos Se confía ¿No? Vamos Por esas unidades 5 3 Puta Madre No creo que me dejen así ¿No? Estos cerdos Vale Sorcerer Para Raiz De momento Que lo podemos vender después ¿Vale? Vamos a hacerlo Sorcerer Raiz este se va a ir ahora 100% Yo creo Es un poco truño Si tenéis razón El problema es que nos está ganando Y no me quedan dos rondas Me queda una O sea La segunda ya me muero Quiere decir No me queda la tercera ronda Tenemos que conseguirlo ya ¿Eh? Vale Vamos a ver Chicos Belvezaz Lo aguanta El QSS es muy bueno ¿Eh? Pero es que le burstea En cuanto le hacen focus Tío Le hace mucho daño ¿Eh? Vale Pues tengo que hitear ahora ¿Eh? Esto pinta mal Vale Tío No me jodas Que no me vas a dar La legendaria al 3 Pedazo de cerdo Vale No puede ser No puede ser Esto eh Amigos Pues me veo obligado A vender aquí ¿O qué coño vendo Si no? Ah Tengo que vender esto ¿Sí? Es una pena Tengo que vender una velvet ¿No? Sí Debo vender una velvet Bueno Con Kaisa 3 Ahora Y doble velvet De momento Es una pena No Yasuo no lo voy a vender Yasuo es challenger Cabrones Challenger es win condition Para mi Kaisa al 3 Desintegra la frontlane ¿Eh? De manera nunca antes vista Podríamos tener Dos rondas más ¿Eh? Para sacar velvet al 3 Ahora Si gano y no le elimino Kaisa al 3 Dice muchas cositas ¿Eh? Dice muchas cositas 20.000 de daño Chicos No le elimines Por favor Déjale con vida Déjale con un poquito de vida Un poquito solo Ahí Ahí Me gusta Ahí me gusta Vale Pues vamos a por ello Vamos a por ello Es gg Pero quiero intentar sacar la velvet Es una pena que haya tenido que vender una Bueno pues tenemos Algo llamado Kaisa Que hace 20.000 de daño al 3 Y eso que no tiene perfect ítems Imaginaos Un spell crit aquí O un sable pistola Que se vaya curando ¿Eh? Buah Literalmente desintegraría la mesa Desintegraría la mesa La Kaisa que dice cositas ¿Eh? Oye pues me gusta ¡Dios! Que es Espectáculo tío De verdad Mira tenemos 19 de oro Para sacar 3 velvets Ninguna ¿Velvet? ¡Ah! ¡Dos! ¡Hostias! El juego quiere que la saquemos ¿Eh? No me lo puedo creer Me van a dar una Y me van a dejar a falta de una Lo vais a ver Su puta madre Doble guante Doble guante Doble guante en la otra Velvecia está ¿No? Yo creo Me va a poner un Sraud Por el culo Vamos a cambiarlo de lado Y vamos a ganar esta partida Chicos El Céfiro es bueno Pero para la siguiente partida Ni Sraud Ni Céfiro en Kaisa Dios Como petardea la frontlane El Swain ha fallecido ya No tiene absolutamente nada que hacer Vamos a ver los daños 10.000 Kaisa Y no ha hecho más que comenzar Segundo casteo 16.200 Madre mía tío Madre mía Madre mía Madre mía Kaisa el 3 Madre mía Kaisa el 3 Y es GG chicos Top 1 Regalaré suscripción Entre todos los que estéis hablando En el chat Chau 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 Chau